El Chucho, Pirul y Mario Que ya nos acompaña Vamos a bailar Con ese tema cerramos El primer disco compacto de la noche Para la bandera que ya nos acompaña En esa noche, por falta de sonido Y para mi canalito en Robocop Que ya está chifando y bailando en ese programa Vamos a bailar, el tema nos dice Andalijo Y les presento A la reina de reinas La cumbia reina para ustedes Vamos a bailar la música de Colombia Para club colombiano esta noche Vamos a bailar Y les presento A la reina de reinas La violadora Sale Tiene sabores Sigue la noche Así se llama Dice Para Todos mis carnes Vamos a bailar Esta noche Al Robocop Como la cosa Todos mis carnes Con la elegancia de Pachuca Mi carnalito Alejandro Décadas Décades presente hoy Ya viene mi carnal Así se llama Buena reina de cumbias Así lo dice Ya viene mi carnal Sonido callejero Esta noche 415 Toda la música de Colombia Siembra el estilo de sonido Dracongo Señor Gotasas Esta noche para Pachuca y Largo Así lo dice Vamos a bailar Buena reina de cumbias Sale Escúchala Escúchala Para la bandera de Tecama Todos mis carnes El hechicero Sí El sonido encantador Para la gente de Esta es latino Próximo aniversario Paribes 6 Samurai Italiano Todos mis carnales Mi carnalito Bernal Ya nos acompaña En mi región Para la organización de Producciones Huizar México y el cabacho Así dice Ya viene mi región Viene dice Vamos a bailar Y les presento Para todas Las reinas La violadora La reina de reinas A huevo Para los plebes 13 Ya nos acompaña Esta noche Dice Para el brujo Para mi canal Para el Chango Para el loco Para ese Para el pica muerto Para los malditos Hijos de la calle Ya nos acompañan Se me conecta como Sale Así se llama Cumbia Reina De Buena reina De cumbias Toda la bandera Recha al revés De mi región Ya nos acompaña Mañana en las redes sociales Sonido Tres combo Hugo Casas Jujito Si señor Vamos a bailar Dice Para la 30 30 Ya presentes Sale Vamos a bailar Así dice Para mi canal Robocop Vamos Yuma Como baila Siempre conecta el combo Adictos Saludos Casas A huevo Una reina La violadora Para los churros La leyenda continúa Ya se va Para el ligón Y siempre El gran combo De Hugo Casas La leyenda continúa La leyenda continúa